Sí, nosotros estamos trabajando desde diciembre en Avenida Patulea y es un proyecto que se presentó ante FDI. Lo que se va a hacer ahí es colocar carpeta asfáltica desde Sarandí, Solari, hasta lo que es la Gaviota, digamos, prácticamente. Ahí se va a hacer, la Intendencia está haciendo el trabajo de base, su base, un trabajo de bacheo bastante profundo en lo que es la intercesión de Patulea y Washington Beltrán, se hizo en hormigones, el giro prácticamente del ómnibus ahí. La Intendencia hace todo el trabajo de base y la empresa Bicio está haciendo la colocación de carpeta asfalto. En el día lunes, ahí lo que sucedió fue que en 33 y Patulea se rompió un caño principal de oce, lo cual hubo una pérdida muy importante de agua, perdimos todo el trabajo que habíamos hecho de base y subace, por eso empezamos con el trabajo de recuperación, un trabajo que teníamos un plazo para cumplirlo, para entregarle justo a la empresa Bicio para que comience las obras de ejecución de carpeta asfáltica. Y en el día de ayer lo que se reventó un poco más arriba, unos 100 metros más arriba, fue un ferrul que también nos llevó, con la pérdida de agua, a perder los trabajos de base y subace, lo que nos llevó a tener que hacer un trabajo hasta altas horas de la noche para el día de hoy cumplir con los plazos y entregarle a la empresa Bicio para que finalice los trabajos, o sea que comience el trabajo de carpeta asfáltica, lo que nos llevó a hacer un trabajo bastante intenso en la noche de ayer, con calle cortada en Patulea a la altura de 33, lo que tuvimos hasta aproximadamente la hora cero trabajando ahí. Digo, en el cateo de suelo que hicimos es que los trabajos de base no estaban hechos como debidamente, lo que nos llevó a nosotros a hacer un estudio nuevo y a hacer un trabajo bastante profundo de base y subace. ¿Tendrá algún mínimo, algún máximo de carga para pasar por ese lugar? Nosotros, la idea nuestra es sacar una restricción de tránsito pesado en la ciudad, digo, sí va a tener una restricción eso ahí, digo, más allá de que se va a quedar en buenas condiciones, una obra bastante a fondo, digo, en carpeta asfáltica de 7 centímetros, la idea es que sea una obra duradera. ¿Para cuántos kilos aproximadamente te haría habilitado, obvio? ¿Ya hay un estimado? Y nosotros, la idea es habilitar a cargas menores a 7.000 kilos. ¿Tienes tiempo estimado la obra después que la constructora empiece a trabajar? Dos semanas aproximadamente. ¿Quedaría culminada? En dos semanas quedaría culminada.